Hoy hemos tenido una sesión hablando de estrategia en el mundo buka. Es el escenario que vemos hoy en día en cuanto a lo que está pasando y cómo analizar tanto el presente como el futuro. Es un entorno volátil, con muchísima incertidumbre, muy ambiguo y bastante complejo. Y cómo IKEA está aterrizando lo que pasa con las estrategias que tenemos de empresa. Cómo hacer que la estrategia, en el mundo tan cambiante que nos movemos hoy, realmente sea algo útil en mi día a día y no sea solo un business plan o algo que tenga metido en el cajón de una empresa. Hay muchísima participación, muchísimo interés, muchas ganas y sobre todo muchas ganas de intentar traducir lo que estamos contando en qué puede ser útil para su empresa.